Bueno, Marcela Morelos, Mi Manantial. Este disco de 97, pero no sé si es la tapa, no me acuerdo si era la primera tapa que salió, después la cambiaron, porque parecía, bueno, fíjense lo que les voy a contar. Salía muy folclórica el asunto, aunque creo que ella empezó a cantar folclore, pero bueno, este no era el caso, ¿no? Aunque en algunos temas tiene algo de folclore, pero es un folclore medio pop, más pop que folclore. Pero me parece que después salió otro CD cambiándole la caja, creo que era una tapa negra. Me parece, me parece, me parece, porque tengo ese recuerdo. Obviamente están los primeros hits, los primeros hits que tuvo, Corazón Valente, bueno, hay salvaje, perdón, Corazón Salvaje, hay un par más que dan otra fuerza del engaño. Bueno, los dos, los más potentes están acá. Después lo otro fue acompañando un poco algunos éxitos más que tuvo y se mantuvo durante mucho tiempo, pero los potentes están acá. Creo que sí, si no recuerdo mal, este es el primer disco donde se ve que la compañía decidió cambiar un poco el estilo a más pop, entonces capaz que habrá creído que esto era muy, este, muy folclórico, una onda así. Y con lo mismo que pasó con Soledad, ¿no? A diferencia que acá es BMG y la otra Sony Music. Cambiándole las tapas a Soledad, a ver si no se veía muy bien para qué público ofrecerlo. Bueno, le han cambiado, ahí Soledad tiene un CD, tiene cuatro tapas distintas, han sacado, han reempreso y reeditado discos. Yo no sé por qué, pero bueno, a este creo que ya voy a buscar a ver si encuentro, no yo, pero a ver si en internet busco la tapa que le continuó, que habrá sido en ese año o en el año siguiente, ¿no? Así que bueno, este, le dejo el álbum en Spotify. Así que bueno, lo dejo el álbum en Spotify.